El que tiene más cruza soy yo Claro Oye, ¿vosotros os afecta cuando hacen las manifestaciones estas por la...? Buah, es que yo en la semana pasada, ayer tuve fiesta, pero la semana pasada me comí el parcial yo en Barcelonera, tío Buah No llevaba yo tren, pero estaba en la estación y me lo comí de... La semana pasada nos pararon todo, menos la línea 11, todas Todas 1, 2, 3, 4, 5... Y la 9 y la 10 Cada miércoles Harry ya está grabando, ¿no? Sí ¿Qué? ¿Querés que yo te rueda o...? ¿Qué? 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 ¿Todo nervioso? No, no, no. ¿Todo nervioso? ¡Vamos! 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 Me he querido meter ahí a saco, tío! ¡Se van todas, tío! ¡Ja, ja, ja! ha dicho vaya mierda de video